Vale, entonces ahora nosotros venimos a una nueva serie, pero miren, primero, antes que todo, voy a hacer algo. Observen la casa. ¡Modela, bicha! ¿Por qué? Porque la voy a mostrar. La voy a mostrar así, todo, cuerpo completo. No, Gaby, no hagas eso. Miren, ahí anda Gabriela. Anda muy sexy. Ahí anda Ángela. ¿Ángela? Ahí está la Cristina, miren, si la ven, con los labios pintados. Está la Meli. Con los labios pintados también. No tengo. Y está Delmi, boca colorada. Con los labios pintados. Con los labios pintados. La Delmi viene de acuerdo a lo que vamos a hacer ahora. Sí, yo hoy dije, pura señorita o nada. Va, entonces. No hay que hacerla, es puro hombre. ¿Qué te importa? Tranquila. Vaya, miren, nosotros ahora venimos a una... Pásense para acá, bicha, para qué. Está bien. Aquí así, vean. Así, así, miren. Anda una eructadera bien, miren. Viste un montón de sopes. Ajá. Miren, nosotros ahora venimos a una misión imposible parte uno. Ajá. Yo siento que es imposible para nosotros. Yo siento que pueda que sí. Media terminada. Media terminada va a ser esta. Ajá. ¿Crees que no vamos a poder? Yo siento que no. Porque faltan algunas. Ajá. Va, miren, ustedes pueden observar. Ahora ya tenemos una miniatura de... ¿Cómo se llama? Carreta. Carreta. Vaya, ahora nosotros venimos. Ajá. Palas. Asadón. Ajá. Hoy nosotros venimos a char. No nos trajimos chusos porque dijeron que traíamos dos clochas. Ajá. A char va. Venimos nosotros. Venimos, miren, ustedes pueden observar ese pequeño polletón que está ahí atrás. Miren, miren, miren. Uy, si lo tiramos. No, lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar. Ay, nosotros lo hacemos. Vaya. Agarra feo y ya ven. Ya no podemos. Ya salió mal todo. Ajá. Ajá. Va a decir, no pudimos por culpa del ángel. Así la regala. Echó a perder el plan. No ve que no iba a ser verdad. Echaz a perder el plan. Ay, niñas, como que no se les echa de ver. No importaba más el adobe. Vale, miren, nosotros venimos a botar esa hornilla para hacer una nueva. Que podamos saber. Porque esto es de... Yo nunca he hecho. Ni yo. Yo sola no, con mi mami sí. Yo también. Yo he hecho junto con mi mamá y el bolado para poner... Ahí tenemos que... Las que hemos hecho con las mamá y tenemos que ver qué sacamos. Pues sí. Mirá, Rosana. No solo he hecho. Digamos, cuando hacen esto que le ponen el lodo. Ah, pues sí. Y le pasaba agua. Eso sí. Ajá. Hagamos una hornillita chiquita para poner el treve. Y poner este, digamos... Porque miren, esa olla que ustedes ven ahí es la ángela y la alma le dan duro a esa bollita para coser café en los días de dictado. Y todos tomamos, pa. Yo no. ¿Le da o no le das duro a esa olla? Sí. Vaya. Pero vos también, porque tomas café. Una vez he tomado. Pero has tomado. Porque no habías tomado café en todo el día. Y aquí has tomado. Sí, pero una vez. Pero voy a con cuca. Usta. Y culebra. Ah, yo sí he tomado y me he tomado con lechita porque ella me ha dado. Galletas porque era al mar. Yo al mar sí le saco galletas. Bien. Sí. Al mar se manda algo que comer. Bien chula ya. Por eso no tengo. Ahí va, miren. Dos galletitas. Sí, le quito. Miren, estos son pedazos. Hay enteros y pedazos. Ah, sí son pedazos. ¿Y dónde vamos a ir a traer allá? Pues mira, aquí no podemos escarbar porque es sacatera. Tenemos que ir como a otro terreno. ¿Tenemos quién? No, pues ahí hagamos un ojo. ¿Saben dónde estaba pensando yo? Allí por donde estaba el chunco. El chunco. Ahí está, eso es este barro. Mejor el barro. ¿Qué es el barro? Barro que necesita. No. Secreta el barro que no. No necesariamente. El barro es bueno para ser eso. Ajá, es bueno. Ha de ser mejor para nosotros como ya no es el barro. Y si lo hacemos de tabla roja. Y si lo hacemos de bloques. Y si lo hacemos de bloques. Y si lo hacemos de bloques. Y si lo hacemos de ladrillo. Y no de leña. ¿Qué dijo que de ladrillo? ¿Qué dijo que de se ladrillo? ¿Y dónde vamos a hacer la zanguaza? Ay, es cierto. En la culebra. Tengo cuidado, niña, con la culebra, de verdad. Sí, porque allí en una teja estaba el volado. En una teja. Bichas, allí hay que hacer el lodo, ven. ¿A dónde? Allí, ven. Tenemos que quitar todo el volado para estar acá. Fíjate que nosotros, fíjate que aquí el detalle es que, digamos, hacen el lodo y le ponen la lámina. Y la lámina como que hace que el lodo se despegue. Se despegue. No, es que se pone la lámina. Encima de la lámina vamos a echar lodo. Por eso. Ajá, y después ponemos los... Pero mira cómo está por esa despegue. ¿Pero sabe por qué? Porque se alisa. Ajá, porque las viejitas de antes le ponían testo mucho de eso. Porque fíjate que nosotros con mi mamá, bueno, mi mamá iba. Recojamos esa ceniza. Ella cortaba varas de bambú y las rajaba. Y ya las clavaba, digamos, clavaba. La mitad, mitad. Hacía como un tapezco que le viena. Y ya después le echaba el lodo y ya. Pero manecillas ababosadas. Mami tenía un polletón que qué barbaridad. Pero era de puro, puro adobe. De verdad. Miren el de nosotros también. Y está bien bueno. Y hace que un paso. Lo hizo que no me hagas sin lámina. Sin lámina. Bichas hay que echar en un A. Un A, 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 A. Según que con la ceniza se le hace el repente. Un tiempo aquí. Un tiempo aquí. Agarrala toda. Bichas. A mí me da como que puede haya mucho. Sí, ahí encontramos una culebra que al día. Ay, no, Gaby. Ay, perdón. Bichas, saben que traemos una carreta estilo Nedi Bojor. Sí. Y también una piocha. Ajá. Bueno, yo le valgo eso que lo diga la Roxana. Pero la melona y la gala y la gala y la A. Yo no dije nada. Ya ve uno cómo habla así va. Uno lo grande es cómo hablamos y todo. Y el y vamos a quitar esto. Yo digo que no. Ajá. Y que se está bien tragado, miren. Ajá. Y nosotros le sigamos. Ajá. Y hacer la hornillita. Por eso, esto está bien pegado y bien, ¿sí? Haguemos la hornilla. Y la cosa es que no vamos a hallar mucho adobe por eso. No vamos a raspar. ¿Un clavo? Salgo que no. Eso es mentira. Eso es a mí mentira. Sí, es mentira. ¿De qué? ¿Ya lo intentaron? No. ¿Y por qué dicen que es una vil mentira, sí? Yo supongo. Suponemos porque... Que un clavo saca otro clavo. Eso es mentira, dice. Nosotros estamos hablando de verdad. ¿De qué hay un clavo de eso? Con ese clavo. De eso hablamos. Ah. Tú robas. Ay, sí. ¿Cómo no? Ajá. Pasmada, ¿me creen? Tengo 26 años de vida. A esa niña de 13 años. Tengo trayectoria. Tengo trayectoria. No, yo les pregunto. Ustedes ya lo hicieron. No, nosotros se lo suponemos. Entonces nosotros te decimos, vos sí ya lo hiciste. Yo no. Ah, vaya, entonces yo tampoco. Por eso les estoy... Vaya, ¿por qué dijeron? Dijeron, no, eso es mentira. ¿Por qué? Ya te dijimos por qué. Porque intenta hacerlo. A ver que no se puede. Porque si intenta con este clavito que está bien ensartado, sacarlo con este, no lo saca. Por eso el martillo es lo que... Venga. Un martillazo. Open the door. Ve, pues, es por la lámina. Dijeron, ve, ve. Ajá, por la lámina, digo ya. Eso, María, pasar el escuadro. Eso, señor, tú sabes. Ve, pues. Ve, pues. Ve, pues. Ve, pues. Y ya va a ser el día, ya, salir volando. Saludales. Vamos a saludarnos todos. Es una carrera, mira, ya, volando. A ver quién sale volando con la escuadra. A ver quién vola más alto. Sí. Sí. Usted tiene un año, San Juanito. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora la vaca sigue? No. No la veo. Por eso. Eso pasó. Eso. No es el tres, San Juanito. Es dos. Ahora es un día. Después de yo. El día de la Nelly. No voy a decir nada. ¿Por qué? El día de la Nelly. ¿Usted es del 30 o el 31? ¿31? Sí. Seguro. El 31 se le va a volar todo. Tú y yo ya casi. Va, entonces nosotros vamos a traer otro volado para estar aquí. Así que regresamos. Hola, hola. Hola.